En el siguiente problema de ajedrez es el turno de las piezas blancas. El objetivo será la hackea mate las piezas negras en solo 3 jugadas. Te invito a pasar el video y encontrar la secuencia de jugadas correctas. Comenzamos con caballo G5 hacke. Este sacrificio tiene todo el sentido. La idea es forzar a nuestro rival se coma en nuestro caballo con su peón de H6 y así abrir la columna H para que nuestras torres rematen la partida de manera letal dándonos así la victoria. Es forzada la captura y tras H por G5 continuamos con torre H1 hacke. Única es comer nuestra torre con su dama ganando así al menos un tiempo. Y luego de dama por H1 remataremos con torre por H1 hacke mate ganando así esta partida. Espero te haya gustado el video. Si es así, compártelo con tus amigos. Apóyame con un me gusta. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te llegue la notificación de un nuevo video. Subo contenido todos los días. Déjame en la bandeja de comentarios si lograste darle solución. Les deseo un excelente día y nos vemos en el próximo video. Para juntos seguir aprendiendo de este maravilloso juego ciencial.